¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal, tu canal Entre Amigas con Rosy Valdés. Me da mucho gusto poderles saludar y darles la más cordial bienvenida. Espero que estén muy bien, que se encuentren cumpliendo ya sus propósitos de Año Nuevo y bueno, pues espero que tengan mucha salud, abundancia y prosperidad, unión familiar, que eso es lo mejor que podemos tener. Así que bueno, pues vamos a dar inicio a este recorrido del 2023 y les voy a compartir que andaba buscando aquí unas cucharas que tienen figura de corazón, pero no las encontré. Me dice la chica que apenas están acomodando las cosas aquí en Pichos de Ahorrera, en Lauro Villar de Matamoros, Tamaulipas. Aquí mi mamá me muestra unos vasitos que le gustaron mucho, creo que son del fin de año y todavía tienen algunos. Y yo aquí quedé impactada con este adornito que puede ser para la cocina, para la puerta de la recámara o para la puerta principal. Y también encontré estos cuadros que tienen diferentes frases, como este que dice, haces que mi corazón lata. Pues aquí encontré varios, la verdad son de vidrio, son delgaditos, no están bonitos, pero pues en mi caso no tengo así como un lugar donde ponerlos, pero pues no puedo dejar de verlos. Y aquí están estos moldecitos para hacerlos quequitos, con su, ahí como en su, con figurita, con palillo para poderlos, ponerlos coquetos. También encontré estos vasos que pues me gustan mucho como para, como para una bebida, pero pues también una chica me decía, bueno, pues por qué no ponerle dulcitos, pero créanme que sí, así como los iban poniendo se iban yendo. Bueno, aquí como pueden ver a un ladito de, ahorita que salió en la imagen, ahí está mi mamá, es ella la que está acompañándome en este video. Y estoy muy contenta y agradecida con Dios, porque me da la oportunidad de ir a dar un recorrido con ella, empezar este año con ella, compartiendo este momento. Y pues también muy contentas de encontrar cosas muy bonitas, como estas servilletas para la cocina. Aquí encontré nada más este diseño que fue el que más me gustó. Y de este sí me traje uno, también me traje por ahí uno para agarrar las cosas calientes, pero no puedo dejar de verlos, miren chicas, aquí hay otra. Está muy colorida, pero de esta de corazoncitos, pero esta no me llamó mucho la atención. Y estos son como secadores, son secadores, son servilletitas más chiquititas. Aquí está el porta, para cortarlo caliente. De esto como pueden ver, luego, luego tomé acción para traerme unos. Y pues ahí estaba yo muy contenta llamándole a mamá para que viera, pero pues ella estaba emocionadísima con otras cosas. Me da muchísimo gusto porque ella también andaba buscando algo para poner ahí en su cocina, y sí lo consiguió. Y pues también, al igual que yo, andaban más personas viendo. Aquí les voy a dejar el video para que lo sigan disfrutando, y pues vemos qué más vamos a encontrar. Y ya más adelantito les cuento. Por lo pronto aquí, estas portavalletas me las iba a traer, pero esas sí no me las traje. Así que las dejo viendo el video. ¡Gracias! 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 Como pueden ver está este cool de accesorios Para poner una carpetita para poner el ratón Me traje una, después se las muestro Y esa portacucharas que vieron ahí Mi mamá se la trajo, era lo que andaba buscando Me encontré con esta colección No sé cómo se llama, pero veo la luna Dicen mágica, mágica Tienen varias cosas como notas Vi llaveros Vi como collarcitos como este de ojito También tienen ahí una variedad de cositas Con esta colección Y bueno, pues de aquí nada más me traje un llavero Estos son unas para notas Estos son popotes y para limpiar los popotes También viene una carpetita para poner el ratón Y bueno, pues este también creo que es un espejo Unas horquillas y este es el llavero Que me estuve trayendo de ahí Y bueno, estas son algunas cosas que pudimos ver También está esta de la Virgen de Guadalupe Esta sí ha sido un poquito más repetitiva aquí en Prichos Así que pues la verdad no me traje nada Pero sí tiene muchas cosas muy bonitas Y como este que acaban de ver Un corazoncito También tiene stickers para pintar Tiene pues infinidad de cosas Así joyeritos Está muy bonito la verdad Nada más que pues Que más diera yo Tráeme muchas cosas Pero pues si así como quiera nos llenamos Hay que pensarle bien Qué es lo que hay que traer Aunque nos gusten como estas horquillitas No hombre, la verdad es que Yo me emociono con todo Pero pues Me conformo con ver Me conformo con ver Este me llamó mucho la atención Porque sobresale Estos stickers Pensé en que a lo mejor a Angélica le podían gustar Pero pues No, tampoco me lo traje No me lo traje Pero está muy bonito Miren Fíjese Los voy a compartir Tal vez lo que para mí En este momento no Verdad No es funcional Tal vez para ustedes sí Y estas son cosas que pueden estar encontrando en Prichos Y bueno pues está todo así como Como atirado Está muy bonito la verdad Tienen Tienen horquillas Tienen llaveros Tienen notas Tienen espejos En fin Tienen variedad de cosas Y esta es una bolsita Miren Este es un cepillito Aquí están las horquillas Y este no me fijé qué era Pero este creo que es un portavasos Creo que sí Este es un portavasos Y es de madera Está muy bonito Sí, sí me gustó Y pues aquí estuve viendo también Si tenía Este Miren este del café Con corazón Me ha gustado mucho Pero no me lo he traído Y miren que me encanta Todo lo que es relacionado Con el café Bueno pues yo aquí Me quedo emocionada En mostrándoles Y platicándoles Pero ya estamos llegando al final Miren este Se lo mostraba a mi mamá Ese Que es como para dar regalitos también Y ponerle dulcitos Nada más que lo veo muy chiquitito Y pues no lo descarto Que pueda ser algo que me interesa Más adelante Y bueno estoy muy feliz De mostrarles un poco más De lo que hay en Prichos Espero vernos en un próximo video También les tengo por ahí Creo grabado Sí, sí les grabé También de Prichos de Walmart Se los comparto en otro video Por el momento Por el momento Hemos llegado Al final de este video Y quiero darles las gracias Por estar aquí Por estar apoyando Y bueno pues espero ya Empezar este año con todo Y tenerles más videos Para que juntas Compartamos un momento Entre amigas Con Rosy Valdés Así que Las dejo hasta aquí Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!